¡Arriba, arriba! ¡Y el rindo para toda la gente! ¡Bonita esa noche! ¡Y arriba las ingenieros! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Aquí nos maltrata! ¡Aquí nos maltrata! ¡Aquí nos maltrata! ¡Y todos los globos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es el ambiente esta noche! ¡Muchas felicidades! ¡5,000 monstruos! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! ¡Bienven por favor, que los resultados de las águilas de América que no lo pasen! ¿Cómo están las águilas? Tres, tres, a cero, y arriba de cada uno. Y nos vamos atrás de la quinceañera, en fila, 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 fila. Y con los globos arriba, 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 ahí va, ahí va.